Hemos alargado esta propuesta, obviamente un trabajo que se viene haciendo con quienes me acompañan en el Ejecutivo de este proyecto de ordenanza que realmente nos estaba preocupando y ocupando para poder lo antes posible elevarlo a tratamiento al Consejo Deliberante, que seguramente cada uno lo irá a enriquecer con alguna propuesta, ya sea el oficialismo y la oposición que creo que de común acuerdo a todos nos interesa que nuestra localidad pueda seguir desarrollándose, y bueno, una de las falencias que tenemos era precisamente la oferta inmobiliaria, que con esta ordenanza una vez aprobada va a estar la posibilidad de quienes quieran adquirir un lote en Aranguren, ya sean de nuestra localidad o localidad de vecina, puedan hacerlo. Precisamente zona sur, nosotros decimos barrio sur, pasando el paso a nivel hacia el camino a Victoria, es avenida Victoria precisamente, y en la intersección de Victoria y Mendoza arrancaría en una esquina, bueno, corriendo paralelo a calle Victoria, el primer lote de 20, primer loteo mejor dicho, 18 lotes y el segundo de 20, son 38 lotes en total, así que los dos lotes están paralelamente corriendo sobre avenida Victoria. Bueno, precisamente esta subasta va a ser una vez que pase por el Consejo Deliberante, se la trate, seguramente trabajarán en comisión si hay algún aporte que hacer desde los bloques que integran el Consejo, creo que hemos trabajado, se ha recabado información, se ha trabajado con el Tribunal de Cuentas, o sea, hemos tratado de hacer una ordenanza lo más prolijo posible, que no choque con ninguna clase de obstáculo, y creo que, bueno, si hay cosas para aportar, bienvenido sea, pero creemos que es bastante completa y bastante abarcativa en lo que hace a la posibilidad de ser aprobada de esta manera, pero bueno, si seguramente de algún bloque de la oposición pretenden o quieren aportar alguna sugerencia que se pueda incorporar, bienvenido será. Por eso mismo la fecha de esto, para mí en este momento no la puedo definir, pero creo que a corto plazo va a salir. El precio base ha definido, como bien decís, y tiene que ver con las tasaciones que se han hecho por parte de corredores inmobiliarios, y que una consideración personal diría que son precios realmente muy accesibles y razonables, que le van a permitir al vecino poder participar, poder capitalizarse, y a la vez al municipio le van a poder permitir acceder al financiamiento para lo que serían las etapas posteriores del loteo de urbanización en el barrio sur. Simplemente ser ciudadano argentino y después estar, de alguna manera, atenerse a lo que sería el reglamento general de subasta de la provincia de Entre Ríos, lo cual exige una determinada responsabilidad en la participación, un grado de solvencia financiera que le permita acceder de manera contada al precio del lote, y bueno, lógicamente atenerse a las reglas particulares de la ordenanza, de las cuales la que corresponde tal vez destacar y tener muy presente es el grado de sanguineidad que impide, el grado de sanguineidad respecto a los funcionarios municipales que impide la participación de la misma. Lo hemos puesto mediante el proyecto de ordenanza, lo hemos puesto a consideración del Consejo Deliberante, desde el Ejecutivo proponemos que se pueda trabajar de forma individual, con los formatos presencial o digital, o de manera combinada también. Por ahí a veces es muy útil el formato digital para la participación a distancia. Sí, mucho proyecto y mucha expectativa. Este proyecto, como mencioné en la conferencia, es algo que anhelamos, es algo que queremos trabajar, porque sabemos que haciendo esto cumplimos con una necesidad habitacional en el pueblo, así que todas las expectativas puestas para darle las fuerzas que corresponden, que necesitan para que esto se lleve a cabo. Muchísimo para ofrecer el lugar donde están los lotes, es muy buena zona, es un barrio sur muy pujante, así que, repito, el trabajo que hagamos va a ser muy favorable y la comunidad se va a sentir acompañada con estas necesidades, cubriendo esas necesidades. Si me permitís, quiero hacer un agradecimiento al senador Cabañas, que nos acompañó en esta conferencia, muy amable ha sido y nos ha traído novedades, sobre todo el tema del centro de salud, el cual me toca de cerca, así que sé también de otras necesidades, así que estaríamos cubriendo expectativas al menos. Así que muchísimas gracias, senador, por acompañarnos y, bueno, gracias a los presentes.